En el presente manual vamos a hacer un análisis de datos utilizando el Power BI El Power BI que nosotros vamos a utilizar es el Power BI Desktop Cabe anotar que también tenemos acceso a un Power BI que está online Ese Power BI forma parte de un grupo de herramientas que Microsoft tiene para el público En el presente manual vamos a hacer la analítica de un sitio que se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible De ese sitio vamos a extraer una información y utilizando el Power BI Desktop vamos a generar estas gráficas y vamos a jugar un poco con ellas Vamos a realizar una serie de pasos para poder llegar a lograr el objetivo Nos vamos a conectar a la página Vamos a preparar la información Vamos a hacer que el Power BI utilizando el Graph de Facebook nos traiga la información Una información que nosotros le vamos a decir mediante un query Cuando nos traiga esa información vamos a generar las tres gráficas Estos son los nombres de las tres gráficas Tremap, Cluster, ByChart y LineChart Vamos a dar un formato a esas gráficas y vamos luego a inspeccionar los resultados Vamos a abrir nuestro programa Power BI Vamos a decirle al programa Power BI que obtenga una información de unos servicios en línea Para nuestro caso el Facebook El sitio que vamos a consultar se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Y vamos a decirle que nos traiga los Posts En ese instante nosotros estamos utilizando una versión Y esa versión limita la consulta a 100 registros Entonces vamos a editar nuestra consulta Y le vamos a decir Que nos limite la consulta a 100 registros Ya utilizando el Graph de Facebook El nos va a traer los 100 registros Vamos a decirle que lo editemos Editemos la consulta Para quitar este límite Lo que vamos a hacer nosotros es que Vamos a decirle que no utilice la versión 2.2 Sino que utilice la versión 2.8 2.8 sino 2.2 Una vez tenemos esto Vamos a decirle aquí que Nos realice la consulta Hasta el momento nos hemos conectado a Facebook Y utilizando el Graph de Facebook Hemos obtenido la información del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Ahora esta información la vamos a preparar Para poder hacer nuestro gráfico Lo primero que vamos a hacer Es a buscar esta columna que se llama fecha de creación Esta fecha de creación contiene dos informaciones Contiene la fecha de creación y la hora de creación Y están separadas por un carácter T Vamos a hacer Que el sistema nos cree dos columnas basadas en esta Vamos a darle Clic derecho Y le vamos a decir Split Column Que no separe las columnas Utilizando un delimitador Ese delimitador que nosotros Vamos a utilizar es la T mayúscula Y le vamos a decir acá El sistema crea dos columnas basadas En lo que le acabamos de decir Una tiene la fecha y esa tiene la hora Vamos a cambiarle el nombre Nos paramos aquí Clic derecho Y le decimos renombrar Y a esta le vamos a colocar Fecha de creación Damos Enter Hacemos lo mismo con esta columna Nos paramos sobre ella Clic derecho Renombrar Y a esta le dejamos tiempo de creación Basados en esta columna De fecha de creación Vamos a generar otra columna Que solo contenga la hora Que no contenga ni minutos ni segundos Vamos a ir a nuestra opción Adicionar columna Y le vamos a decir Que vamos a crear una fecha Una hora Una columna de hora Él inmediatamente nos crea Una columna de hora Y le vamos a decir Que esa columna Le cambie el tipo Y que la deje como decimal A continuación Buscamos la columna Chairs Compartidos Vamos a darle a click Sobre este icono Mire que dice Que es un registro O sea que él contiene Varias cosas Allá adentro Damos click En este icono Y él me dice Que allá adentro Va a tener el conteo De los compartidos En muchos sitios Nos aparece Este aviso Que la columna Está incompleta En este caso Pues ya estamos Seguros Porque es el único campo Que tiene Si no quisiéramos Pues si quisiéramos Verificarlo Le damos click Aquí en Add more Y él automáticamente Trae todas las columnas Como ya tenemos seleccionada Esta columna Vamos a darle click En OK Aquí nos trajo El número de veces Que se compartió El recurso Entonces Vamos a colocarle Aquí un título Le di doble click Para cambiarle El nombre De la celda Le vamos a colocar Recurso Compartido Y le doy a enter Mire que aquí Me está diciendo Que este recurso Compartido Es decimal Vamos a darle click Derecho Y le voy a decir Cámbiame el tipo Y colóquemelo De este Ya me cambió El tipo De recurso Compartido Como ya tenemos Nuestros datos Listos Le vamos a decir Que Aplique todos los cambios Y que cierre Este query El inmediatamente Va a ir Al graph De Facebook Y nos va a traer La información Utilizando Lo que ya le dijimos Este Esta traída De información Puede demorar Un poco Dependiendo Del sitio Dependiendo Del tráfico Del ancho De banda Y algunos otros parámetros Una vez termina De cargar La información Acá en el lado derecho Nos dice Que campos cargó Y si nos vamos A la vista De datos Nos va a mostrar La información Por el momento Vamos a guardar Vamos a salvar Nuestro archivo Vamos a colocar Análisis de Facebook Del ministerio Del ministerio Ambiente Y desarrollo Sostenible Hasta este momento Hemos realizado Estos dos primeros pasos Nos conectamos A la página De Facebook Y preparamos La información Y la importamos Vamos a continuar Con el tercer Paso Y vamos a crear Nuestras tres gráficas Vamos a generar Nuestra primera gráfica La Trimap Debemos obtener Una gráfica Como esta Nos vamos A nuestros datos Vamos al espacio De gráficos Y lo que vamos a hacer Es que De la columna De De campos Arrastramos Nuestro campo tipo Seleccionamos La gráfica Trimap Y volvemos A arrastrar Nuestro tipo Aquí En valores E inmediatamente Nos generó Nuestra primera gráfica Bueno Ahora vamos a desarrollar Nuestra segunda gráfica Para eso Vamos a arrastrar Nuestro campo Recursos Compartidos Y En las X Vamos a colocar Nuestro campo Ahora La gráfica Que vamos a realizar Es Cluster By Char Ahí está Los recursos Compartidos En cada Obra Ahora vamos a desarrollar Nuestra tercera gráfica Para eso Vamos a arrastrar El campo Recursos Compartidos Vamos a ampliar Un poco Esto Y en nuestro Deje de las X Le vamos a colocar La fecha de creación Vamos a decirle Que Aquí utilice La fecha de creación Y ya está Nuestra gráfica Un linechar Esta que tenemos Aquí Linechar Por último Vamos a acomodar Un poco Nuestra gráfica Entonces Vamos a ir A esta herramienta A la herramienta De formato Y aquí vamos a abrir Todo lo que hace La referencia Al eje de las X Buscamos El campo título Le vamos a dar Un clic Para que nos dé Opción De tener Un título En el eje de las X Vamos a cambiarle Ese título Le vamos a decir Que El eje de las X Va a ser La fecha de creación Fecha de creación Además de eso Le vamos a decir Que en el eje de las Y Vamos a tener Un título Entonces Lo prendemos el título Y le vamos a decir Que el título Del eje de las Y Es Recursos compartidos Recursos compartidos Ahí está Si queremos ver Esta gráfica Más amplia Le damos clic Sobre este icono Y ahí está Nuestra gráfica Recursos compartidos Por fecha de creación Vamos a modificar El título De la gráfica Entonces Vamos a buscar Esta barrita de título Y el título Le vamos a colocar Recursos compartidos Borramos todo esto Por fecha de creación Allí cambia nuestro Nuestro título Si queremos Cambiamos el alineamiento Y Lo colocamos Central Para finalizar Miremos Miremos La interacción Que existe Entre nuestras Tres Gráficas Por ejemplo Aquí miramos Que a la hora 15 Es cuando Más recursos Se comparten 76.000 De nuestros Recursos Si damos Clic aquí Miremos Como afecta Nuestras Otras dos Gráficas Inmediatamente El varía Y nos dice Que a la hora 15 De esos recursos Que compartieron 3.139 Son fotografías 839 Son videos Y cada una De nuestras Gráficas Varía Y aquí Vemos Los puntos De la gráfica De línea La fecha De creación Así En cada una De nuestras Gráficas Podemos dar Clic E inmediatamente Se modifican Los otros valores Que nosotros Tenemos Por ejemplo En esta En esta gráfica Que dice Que el 27 De marzo De 2014 Compartieron 23.000 Recursos Si nosotros Damos Clic Sobre Ella Inmediatamente Nos dice Mire De De esos Recursos Que compartieron Esos Se compartieron 76.000 En la Hora Número 16 6 Y